Nicolás Corrió Nicolás Corrió Nicolás Corrió Nicolás Corrió Corrió, Corrió Nicolás Corrió, Corrió a La Habana Corre en busca de Susana Y no la pudo encontrar Nicolás Corrió, Nicolás Corrió Corrió buscando a Susana Que salió hoy muy temprano Sin alborzar ni mover Qué malo es querer hermano Nicolás Corrió, Nicolás Corrió Ya cansado de correr Y no encuentro a mi mujer Cuando se muera la tarde Que me muera yo también Nicolás Corrió, Nicolás Corrió La Perla de Oriente Y que perra Nicolás Corrió, Nicolás Corrió Nicolás Corrió, Nicolás Corrió Nicolás Corrió, Nicolás Corrió Nicolás Corrió, Nicolás Corrió Nicolás Corrió Nicolás Corrió, Nicolás Corrió Nicolás Corrió Nicolás Corrió, 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 Nicolás Corrió